Bienvenidos a END Noticias. Suben a 4 los muertos por el accidente registrado la tarde del domingo en Ciudad Darío. Se ha confirmado la muerte de Marlon García Monge, de 44 años, quien había sido enviado de emergencia a un hospital. Los caficultores expusieron sus metas productivas para este año. Los cafetaleros se reunieron con el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio para hablar de la problemática de la roya y de los impuestos que ciertas municipalidades están cobrando. En internacionales encontraron muerto al fiscal argentino, que denunció a Cristina Fernández de encubrir a Irán. Alberto Nisman debía comparecer este lunes ante el Congreso de ese país para explicar su denuncia relacionada al atentado contra la mutual judía AMIA en 1994. En deportes, el Atlético de Madrid vendió el 20% de sus acciones al empresario chino Wang Yanglin. El inversor asiático pagará 40 millones de euros para formar parte de los máximos accionistas del club rojiblanco. Y en fama Shakira y Gerard Piqué realizarán un baby shower solidario antes de que nazca su segundo hijo. En la página web de UNICEF se insta a los interesados a comprar un regalo y así ayudar a un niño alrededor del mundo. Para esta y otras informaciones visite nuestra página elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.